Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a aprender acerca de los géneros literarios. La literatura puede ser clasificada según su intención, su contenido y su estructura. A esta clasificación le conocemos como géneros literarios. Actualmente se conocen cinco géneros literarios. Estos son género épico, género lírico, género dramático, género narrativo y género didáctico y oratoria. Empecemos por el género épico. Es un género literario donde se presentan hechos legendarios o ficticios relativo a las hazañas de héroes. Su forma tradicional es el verso, como en el caso de los poemas épicos. Ejemplos del género épico son la Iliada, la Odisea, la Eneida, la Divina Comedia o el Cantar del Miosino. Pasemos ahora al género lírico. En este género, el autor transmite emociones o sentimientos de acuerdo a un objeto o a una persona. Es de carácter subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor expresa lo que quiera, lo que desee. Normalmente, el género lírico se presenta en verso, pero hay ocasiones en que se encuentra también en prosa, llamada la prosa poética. Algunos autores del género lírico son los siguientes. Música A continuación, el género dramático. Es un género literario de textos que son destinados a ser representados ante un público. Y la historia a contar se desarrolla por medio de diálogos, como es el caso del drama, la comedia o la tragedia. Ejemplos del género dramático son Romeo y Julieta, La Celestina, Don Juan Tenorio o Fuente Ovejuna. Ahora, el género narrativo. Este es un género literario en el que el narrador relata una historia, bien sea real o ficticia. Se expresa habitualmente en el cuento y la novela. Ejemplos del género narrativo hay muchos. Les voy a dejar algunos de ellos. Y por último, el género didáctico y oratoria. Es un género que tiene como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas por medio de una forma artística. Usa un lenguaje elaborado y recursos filosóficos. Se pueden expresar mediante el ensayo, la fábula o el discurso. Aquí les dejo unos ejemplos de este género. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras lecciones.